¡Oh, qué papayito que corre uno! Te trae y va a no ser hombre, y en los venerios con unos hombres, para hacerse una habilidad, y ser la historia en la tacita. A ti, mi vida ya llegó, para conquistarte, siembra tu barcón, y encierrate y en el bate, porque ¿dónde vas? Lleva la ruina, porque este caballo es el catraído con la petequina. Y ustedes paisanos nos verán cantar en Canal Sur. Se está arreglando todo, Caribe, para la época, por si acaso Sevilla no quiere enfrentar un poco de turismo, que estará para esa fecha, o por si un extraero, por penas que le ocurriera, pegarse una vuelta por nuestra ciudad. Pero quiero que piense en lo que calle ofrece. Estando en la capital, la magenta por el puente, una cuarta muchachita, que haciendo dedos te vende, un paisaje de chabona, adornando mi ciudad. ¡Qué bonito empezar! Por portaduras se suele admirar ese olor agradable a cañería, la mejor playa del sur suelta, toda sembrada por la gerindilla, que ya lo sé, que queda muy bonito, en letra grande, y si teo te la eco, por todas partes, pero esos carteles suelen tapar. Todos esos paisanos de nuestra tierra, que escondidos en la sombra, pasan miseria, de hacer de tanta época, y aprender esos derechos, que se pudren gallitano entre hambre y soledad. Nervio suave, el caón de la mesa de noche, y me puse una gafa y una corra azul, saqué de mi ropero una camisa aguayana, un pantalón cortito de colores de mi raya, la cámara de fotos con un flash y luz. Vestido de turita, fui por San Francisco, llegando a San Juan de Dios, y ese coche de caballo, por señal de alcochero, que no hablaba castellano, y que le enseñara cari, en toda su inmensidad, salimos a pasear. ¡Ay, con qué gracia me despido, dicen, estas son las juradas, las de San Carlos, ahí a la meda, parque Genove, y en esta curva, agárrate al carro, y me enseñó, la cadeta dormida, atardeciendo el faro maniario, envejeciendo, de seguir y cantamos, en cabezas, y le dije, mochero, que maravilla, no te espade pormigo, soy de la vía, más la carro rienda suelta, que no te ha dado cuenta, y por lo que tú más quieras, no te vaya a parar. Mi tía Shari, ya con 50, se ha comprado, pantalón, ha cruzado, todo apretado, dicen que es la sensación, protó por los micheline, aún se piensa que es una niña, y cuando va caminando, va apareciendo, gata sejilla, antes de ayer, yo la escuché, llorando con ganas, pues se agachó, y se le salieron las almorranas, no creas que le exagero, es verdad lo que te digo, mira, si lo llevas trecho, que se clarean los palominos, llevo el martí, la silicona, la cinta, el lancé, y el agua plan, el y medio, dos velamos, llenas de pelo, y el pergolán, la tirita con la lotita, para trapos, y muchos pisos. Y a la vez que llevan de año, un estribillo más pegadito, en el pronto, también el hola, diez minutos, interview, salen todas, nuestras artísticas, sin camisa, y canesú, Victoria, Veray, Lolita, salieron juntas, el otro otoño, cuando estaban en la playa, luciendo al lado, el mismo coche, como será, que hasta la lola se ha destapado, no falta venta, solamente a Rocio Jurado, pero está ya rechazado, tres contratos millonarios, pues dicen que sus dos tetas, solo cabrían en el diario, al por ti, es extraordinario, hago este cumple, y encoge el diario. Llevo el martí, la silicona, la cintela, el agua plan, el y medio, dos velamos, con llenas de pelo, y el pergolán, la tirita con la lotita, de para trapo, y mucho friso, que me peor toda, y a ver que llevan de año, un estribillo, más pegadizo.